Buscaba sacarse la espina frente a Perú, que no conoce la victoria en la eliminatoria. La última vez que jugaron en Montevideo, Perú ganó 3 a 1, sí. Fue en mes de junio del 2004. Servicio al espacio para Diego Forlán, aprovecha las facilidades. Definía de primera por arriba de Juan Castillo, 1 a 0 Uruguay. Lo primero que conviene puntualizar acá es el error de Tabárez en quitar de la cancha a Forlán frente a Venezuela en el empate 1 a 1. Forlán aquí definido de zurda. Es un jugador que maneja los dos perfiles, no solamente para transportar la pelota o para dar un pase, sino para rematar fuerte o colocar una bola de gol como esta. Van a ver que después define de otra manera. Eso era el minuto 8. Luego al 33 viene esta. El remate y Perú sacaba el peligro, sí, porque atajaba el arquero Leao Butrón. Luego una más y esta es la clave. Jugada polémica, Tony. Sí, me parece que esta jugada es clave y marca la encuentro. Acá se vienen agarrando los dos, cae primero el Uruguayo, me parece a mí que no hay penal. Pero vean a Paolo Guerrero. Busca todo el tiempo al árbitro, protesta de manera irada. Incluso el Ñol Solano trata de detenerlo. Sigue, se gana la roja, deja a su equipo con 10. Y ya ese marcador 2-0 con un hombre menos Perú me parece que fue la sentencia para el equipo Inter. Al 35 ya estaba ganando 2-0 Uruguay. Luego vendría uno más. 3-0 el marcador de Forlán. Como comentamos al comienzo, un gol de zurda, el penal de derecha y este de cabeza. Hay pocos jugadores que manejen tantos perfiles y dan goles de tantas maneras como Forlán. Al minuto 60 el tiro de esquina cobrado. Uruguayo Forlán con el cobro y Carlos Bueno remataba de cabeza. No pierda la cuenta, ya vamos 4-0. Ya era una masacre y a esta altura del partido creo que los peruanos lo que querían era que se terminara el encuentro. Sobre el minuto 69 Forlán para Bueno. Gran jugada de los charruas, jugada de pared y Bueno va a definir así de esa manera. 5-0 el marcador. Charly Bueno le dio más movilidad al ataque con Forlán y con Mísico Suárez. Algo que no aporta a Bregua, pero es un jugador más de área, más de bajar pelotas aéreas. Después ingresaría igual el jugador que salió campeón con River en la Argentina. Diego Forlán. Sí, entraba solo al área, sacaba disparo y afuera. Muy mala defensa de Perú también. Demasiadas ventajas, vio la defensa peruana. Allí veíamos lo que mencionaba Jorge, la entrada del loco a Bregua, que no se iba a ir sin su gol. Sí, por Carlitos bueno entró. 11 minutos después del pelotazo para el loco, se daba la media vuelta. Antes de entrar al área, sacaba el tiro y gol. Bueno, el gol de a Bregua es importante para un goleador a notar. Tiene un buen plantel de delanteros, un guay. Tal vez no el más rico de la eliminatoria, pero sí con muy buenas posibilidades. Puede ilusionarse el equipo charrúa en tanto y en cuanto juega con el gol.